Por favor, y no grabes estúpidas, ya, no grabes, no grabes imbécil, que tú ya te crees, no, porque no puede venir a grabar, porque está grabando, está grabando, no ha golpeado, no ha golpeado, no ha caído, no ha caído, no ha caído, no ha golpeado, para ir a poner la denuncia, ¿para qué graban? ¿para qué graban? ¡Ven a dejar a mí, no me quedan, no me quedan, no me quedan. Esto que acaban de escuchar es una pelea entre una señora que se estaba quejando en una empresa telefonía, que es claro, a la persona que estaba de atención al cliente y le estaba insultando, le aventó el cuaderno a la cara, luego al de seguridad no quería que la saque, la estaba amenazando de que, o diciendo que la había pegado, cuando realmente ni la rozó con el pétalo de una rosa. Es ese tipo de personas de que a mí no me caen, de que todo está mal, todos se quejan, es una típica peruana que se cree con derecho a todo. Este es el podcast número 26, yo soy arroba señora vaca, y esta semana vamos a mandar a la miércoles a los conchudos. Yo no sé si en el resto de países latinoamérica, conchudos significan lo mismo que aquí en Perú, pero así que les voy a leer la definición de conchudo, y también hay las conchudas, como esta señora. Persona que actúa con desvergüenza, descaro o falta de respeto. Por ejemplo, póngase a la cola, no sea conchudo. Caradura, sinvergüenza, es un fresco, llega al nivel de malcriado, ridículo, idiota, todas esas son las posibles de conchudo que hay en este país y que hay en todas partes del mundo también. Pero vamos a hablar puntualmente de las de Perú. Pero antes, quizás hablando de conchudos o no, vamos a contarles lo que ha pasado esta semana en Perú. Hoy es 21 de febrero, he hecho el podcast, la semana pasada no hice podcast, porque estuve con mucho trabajo y durmiendo también un montón y jugando con mis gatos. Esta semana, este es el podcast, voy a tratar de hacer dos podcasts esta semana para compensar un poco. Son las 6.44 y vamos a... Hablando de conchudos decía Toledo, el expresidente que la semana pasada, antepasada, lo hemos estado buscando, lo hemos, plural, ¿no? Están ofreciendo 100.000 soles por los temas de Odebrecht y demás. Él es expresidente del Perú, está incluido en problemas de estafa, de corrupción y qué sé yo, a pesar que se negó mil veces y está desaparecido en ENE. Hay mucha gente que ha rotado fotos por ahí, que estaba en aeropuertos o que lo ha visto en tal sitio, en tal otro, lo cual es mentira. 100.000 soles me parece muy poquito, pero por lo menos hasta ahora llevan dos semanas más o menos que lo están buscando y no aparece y yo dudo que aparezca. Mira, él es una persona, él ha sido profesor de Harvard, yo no sé si un cursito electivo, no lo sé, pero ha llegado a ese sitio, ha sido presidente de un país, es una persona con máster, sí, qué sé yo. O sea, no es tonto, empezamos por ahí. Conchudos sí, pero tonto no. Bueno, esta semana algo muy triste, que hubo una, no sé, es una sensación rara del tema de inseguridad ciudadana aquí en Latinoamérica en general y en Perú, lo que ha pasado es una balacera, perdón que me ría, pero todos los noticieros están una y otra vez lo mismo, y dice, y cambiamos de tema, y ahora otra vez lo mismo, y dice, y cambiamos de tema, y ahora vamos a entrevistar al policía héroe. Y resumiendo lo que pasó, es este señor, salchipapero, que vendía, él era un ex vigilante o ex huachimán, y ahora se dedicaba a vender salchipapas, ¿no? Hot dog con papas fritas, salchipapas, que le hicimos nosotros a un ambulante, y los estaban desalojando, los inspectores municipales desalojan a todos los ambulantes porque se ve la zona fea, porque esa zona no es para hacer comercio, qué sé yo. Los retiran, son de manera informal obviamente, la salubridad de repente también están súper mal, es comer en la calle, ¿no? El ambulante. La cosa que este chico, que es un metalero, y hago el comentario de que siempre hay que tener una buena foto de Facebook, porque todos los noticieros han sacado todas las fotos sabidas y por haber el perfil de Facebook de él, hay unos en que está con su pistola, está haciendo gestos y qué sé yo, lo pueden ver en cualquier noticiero, busquen todas las noticias del pistolero de Independencia, que es el distrito donde sucedió esto, y yo he estado algunas veces por esa zona, así que la verdad nos pudo haber pasado a cualquiera, este señor salió de control, él tenía su pistola ahí también, ¿no? Bueno, salió de control, mató al inspector que lo estaba botando, es una historia medio extraña, porque se ha ido a su casa, ha regresado y se ha ido a una discoteca y ahí también ha disparado a gente, ha salido de la discoteca y ha disparado, algunos estaban, estaba haciendo también, no sé si balazos al aire, pero mucha gente se dio cuenta de esto y por ejemplo un grupo, una chica en particular, se metió a estos cajeros del banco BCP, que es el banco, está cerrado, por ser el sábado en la noche me parece, y hay el sitio, están los cajeros, los ATM, para tú sacar tu planta, y esta chica se metió a este sitio y al final entró y un balazo y la mató, y hay un montón de gente que ha tenido la suerte de que la haya rozado solo en el hombro o en la pierna, y qué sé yo, han tenido mucha suerte, y ahorita como siempre el sensacionalismo está en, que este era un chico que escuchaba metal, o sea, y justo hoy día leí un tuit que decía, ayer en la noche escuché metal, hoy me levanté con ganas de hacer mi carrito sanguchero, o sea, no tiene nada que ver, y están acusando de que es el tema de la música satánica que lo ha convertido este chico, y no, la verdad que yo creo que es un tema psicológico, de la misma manera, de los mismos creadores en Estados Unidos, los que hacen balaceras en aeropuertos, en los colegios, en las universidades, el mismo creador, algo similar, ha pasado acá, es una pena, y hay el policía héroe, porque había uno de civil, cuál fue el final de esta historia, aparte de las cuatro personas que murieron, baleados y varios heridos, y el final fue de que hubo un policía, que estaba vestido de civil, que estaba con su arma, y para controlarlo, entre comillas, lo mató a este pistolero, de independencia, que así le han puesto el nombre, o Salchipapero, Pistolero Salchipapero, hay varios nombres ahí que les han puesto, así que todas las noticias han estado en estos últimos días, así medio triste, lo que pasa, ¿sabes qué? es que es algo, no es que yo vive en esa zona, independencia es una zona de estatus social bajo, no es pobre, pero es bajo, es una zona que está saliendo un poco de su sector E, D, está casi en C, pero a nivel de plata, demográficamente hay muchas cosas para estar, por ejemplo, en un nivel A, no solo es la plata, pero en fin, otro tema así feo, los domingos en la noche, o sábados en la tarde, que se yo, y casi interdiario, yo estaba a montar bicicleta, es lo que más me gusta hacer, y la vez, semanas atrás, les conté de que había visto cómo atropellaba, perdón, asaltaba a una señora, y este domingo no he podido dormir, y ahorita tengo la imagen de que vi cómo atropellaba a un perro, por eso a veces andar en bici, te hace estar más atenta, o sea, salir de tu casa, ver todo tu alrededor, ver la realidad como es, ay, Dios mío, es bien feo, es bien triste, la dueña estaba ahí, o sea, es bien triste, hay un montón de gente también alrededor, parece que el perrito quiso cruzar al jardín del medio, y a la hora de regresar, porque su dueña ya se estaba yendo, no, obviamente el perrito no vio el carro, y el carro siguió acelerando, ¿no? Y por favor, le decía, yo no soy muy fan de los perros, no me gustan los perros, porque si me muerden, cuando estoy en bici o corriendo, nunca tiene un perro, pero por favor, con cadena, sáquenlos con su correa, con su cadena, después, ¿por qué se pierden? ¿no? O sea, hay esa frase que dice, tanto para las personas, ¿no? Tanto las personas como las mascotas, no se pierden solas, las pierda la gente, yo estoy totalmente de acuerdo, eso de que, ay, más tarde, anda a ver dónde está el gato, el perro, ah, no sé, ya estará arriba, o sea, ese tipo de actitudes, si después estás llorando, ponete tu cartelito, se perdió mi perro, mi gato, ayúdame, por favor, o sea, un poquito más de responsabilidad, y por favor, a los perros, con correa, con cadena, por favor, así, para que yo pueda dormir, y no vea a los perros atropellados, ahí, en la calle, otra de las cosas, como saben, me estoy yendo a estudiar, al extranjero, y esta semana, me tocaron hacerme unos exámenes de sangre, de inmunización, obviamente, ellos aceptan a gente que no esté, las universidades, o el país que sea, que la gente no esté enferma, y que esté inmune a las enfermedades, y sobre todo, no pasé el examen, imagínate, tantos exámenes en la vida que he pasado, no pasé el examen de sangre, ¿es posible? Sí, es posible, yo no lo pasé, por algún motivo, no sé qué habrá pasado, durante mi infancia, y según el resultado de sangre, cosa que mi madre, no da fe de esto, pero, no me vacunaron para el sarampión, tengo suerte que en toda mi vida, ni me haya juntado con, con, con niñitos, ni con otras mamás de otros hijos, o mi propia familia, que haya habido sarampión, y yo me haya contagiado, por suerte, porque siempre estas enfermedades de adultos, son peor, y bueno, me puse mi vacuna, me dio risa de que, me pusieron la vacuna, y me dijeron, tienes que esperarte 45 minutos, por si algo pasa, me están asustando, no pasó nada, pero si se preocupan, de que, la persona, la mujer sobre todo, no esté embarazada, y no se puede embarazar, en los siguientes meses, y no sé, pues si también, si era alérgica al huevo, no sé, hay unos temas ahí, médicos, que obviamente, recomiendo a cada uno, visitar a su médico antes, y no dice la loca, así como yo, de que fui, quiero pagar, ya, me vacuna de la sarampión, y después me están asustando, con tantas alertas, y cosas, y que uno no sabe, o sea, si tú no sabes, por ejemplo, yo sé que soy alérgica, a ciertos medicamentos, yo lo sé, y lo tengo que repetir, hasta el día que me muera, a cualquier médico, pero, pasa, mi enfermera estaba como que dudosa, voy a preguntar al médico, o sea, encima con esas dudas, que me ponen más nerviosos a mí, y bueno, esta semana, he empezado, un tema, de hashtag, onda detox, que es un, es la desintoxicación, como saben, las últimas semanas, he estado mal en la rodilla, estaba tomando bastantes inflamatorios, he estado, este, cortándome las venas, con la galleta de soda, porque el doctor me ha dicho, ya no puedo correr por mi rodilla, cada vez que monto bicicleta, no me duele, pero me fastidia un poco, así que estoy, como que en la cuerda floja, porque en cualquier momento, el doctor me puede decir, sabes que tampoco bicicleta, y ahí si este, pasenme el cuchillo de verdad, porque ahí si me corto las venas, no mentira, para todo hay una solución, el médico me estaba hablando, de otros deportes, que tengo que hacer, pero la onda detox, que he hecho, que estoy haciendo esta semana, tengo que cambiar muchas cosas, en mi vida, no solo estoy dejando, de tomar antiinflamatorios, ya tiene su contraparte, su efecto secundario, de que varias personas, de mi familia muerta, de efectos secundarios, de pastillas así, antiinflamatorios, y, estoy en una semana, de desintoxicación, simplemente estoy, este, por twitter, o por instagram, vi que alguien estaba tomando, estos juguitos verdes, estos frasquitos, que por uno o dos días, así que averigüé, simplemente, así googleando, llegué a esta empresa, que se llama, de vida, y este, y el que quiera, pueda adelantar, yo estoy en el día uno, no me estoy muriendo, pero si me estoy muriendo, de sueño, me da sueño, como que me falta energía, y, me han dado, me los trae a mi casa, he hecho, he comprado uno, de tres días, estoy en el primer día, y estoy normal, la verdad que he sido, fakir, mucho tiempo, yo hubo un tiempo, que no he tenido mucho plata, y a veces no había mucho, para comer, así que teníamos que hacerlas, de fakir, así que, yo no me hago, no me hago problema, por eso, me dicen soy buena, pobre, y, consisten en seis jugos, que tienes que tomar, de manera diaria, te los traen frescos, te los traen el día antes, para que te los tomes, el día siguiente, me ha salido algo, de 250 soles, más o menos, una suerte de cuánto, 60 dólares, más o menos, de lo que me sale, que son seis jugos, por tres días, 18 jugos, hay una mezcla, al, lo voy a decir, en distintos órdenes, cada jugo es distinto, hay albahaca, hay pepino, hay manzana verde, hay piña, hay beterraga, hay algunos jugos que son verdes, otros son rojos, otros son amarillos, toda una mezcla, y justo en la mañana, los primeros que me tocaban, uno era de albahaca, luego el otro de espinaca, es una mezcla de cosas, hay quión también, y, y tenía la sensación en la boca, como si estuviera comiendo tallarín, el sabor del pesto, y a mí no me gusta mucho, así que yo estoy tomando todo, el jugo, y es cada tres horas, que estoy tomando un jugo, más allá del tema, de bajar de peso o no, no sé si baje algo o no, el hecho de desintoxicarse, sacarte todos los químicos de pastillas, por lo menos que tengo yo en el cuerpo, y a empezar una mejor vida, entre comillas, lo pueden ver en Twitter, en Facebook, es un movimiento global, que se llama Onda Detox, los hipsters, ya los empezaron hace mucho tiempo atrás, y nada, el que quiera, adelante con esta empresa, hay un montón de empresas, acá en Perú, que también te llevan a domicilio, tú puedes ir a comprarlos, así que sí yo, así que les recomiendo, esa empresa es más de vida, a ver, esta semana, los conchudos, las conchudas, voy a contar ciertas cosas, de lo que yo considero, que es un conchudo, más allá del sinvergüenza, el que la dura, el haga a su cola, y cosas que me han pasado a mí, de gente conchuda, lamentablemente, hay conchudos ahí en todos lados, no solamente, gente que conoces por ahí, de tu trabajo, sino también hay conchudos en tu familia, hay conchudos en tus amigos, y yo estoy empezando por ahí, sobre todo, la persona que te conoce, que te pide cosas, ya sea cosas o plata, y no te devuelve, o te las devuelve, de alguna manera que no esperas, a mí me pasó, la primera conchuda que conocí, fue en el colegio, yo me acuerdo que había comprado, mi mamá me había comprado, un libro grande de Mafalda, y ese me ha sido súper fan de Mafalda, y me había comprado el libro grande, no un meo gordito, grande digamos, un año oficio, a cuatro, qué sé yo, no las historietas chicas, y me acuerdo de que, lo llevo al colegio, no me acuerdo, cuando está el chivolo, lleva su juguete nuevo, y una amiga me lo pidió, préstame, le digo, ok, te lo presto, ponte, era martes, ya, tráemelo el viernes, una cosa así, llegó el viernes, uy, te lo traigo el lunes, no lo traje, y el lunes, y el martes, te lo traigo mañana, 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 pasaron semanas, y cuando me lo trajo, el libro era nuevecito, estaba toda, todas las puntas dobladas, todo este, la parte de afuera, nunca me olvidaba, tenía como una mica, ella le había sacado toda la mica, le había estado jalando, y el libro quedó todo feo, ya, un chuve miércoles, así de fácil, con el libro de Mafalda, por suerte, y por experiencia de familia, y qué sé yo, por haber sido pobre, yo nunca he prestado plata, me parece que de chica, también en el colegio, que te prestaba un sol, y al final, y de vuelve, y que nunca te devuelve, pero en general, ha conocido gente, que ha prestado 500 mil soles, a alguien que por favor, ayúdame que mi hijo, esté enfermo, que no sé qué, y un incautamente cae, tú no puedes tener toda la buena fe, de prestar, y ayudarte por tu hijo, lo que tú quieras, pero, la verdad que no, no seas conchudo, y no lo devuelve, o sea, si tú pides algo, es para que lo devuelva, si tú sabes que no vas a ganar la plata, lamentablemente no la puedes pedir, o sea, si alguien te pide como tipo rifa, prácticamente es un regalo, o sea, si te dicen préstame para mi hijo, no me alcanza para el tratamiento, no sé qué, o sea, da por hecho, que mágicamente no se va a ganar la tinga, no va a tener plata, y bueno, pues así el conchudo, una tía mía dice, yo no le presto ni a mi sombra, ni ser garante, de los préstamos, y qué sé yo, o sea, hay que tener mucho cuidado, a quien realmente, se le presta plata, se le presta cosas, inmuebles, se le dan nombres, lo usas como testigo, qué sé yo, o sea, hay que tener mucho cuidado, y lamentablemente es un tema de confiar, confiar en la gente, tenemos el conchudo, el que se hace el tonto, el tonto, el que está en la fila, hay una fila para algo, de lo que sea, comprar algo, una entrada a algún sitio, lo que sea, están haciendo la cola, y el conchudo, como que se pone un costadito, un ladito, un ladito, cuando te das cuenta, está delante tuyo, y vino una hora después que tú, y si encima se hace el tonto, yo no sé, si yo estaba acá, que no sé qué, y viene el escándalo, el lagu, y el qué sé yo, el conchudo, el que te mete el carro, el que estábamos, este, a mí me ha pasado bastante, cuando voy a Javier Praha, y te mete el carro, y voltea, la típica, yo siempre pongo el ejemplo, porque lo veo, casi a diario, no a diario, pero a diario, y estás en una avenida, de tres carriles, al carril, el más extremo de la derecha, comienza a voltear a la izquierda, comienza a cerrar en el medio, de ahí me cierra a mí, para voltear en un, y es una persona, la típica, en su camionetón, de que no pone su luz, no baja su luna, y encima está hablando por teléfono, y le importa un comino, el resto, o de que nos haga frenar en seco, y potencialmente, el de atrás no choque, que le importa un comino, es un conchudo, ese es otro conchudo, el que te mete, después es el taxista, que le va metiendo el carro, simplemente, estamos en un montón de tráfico, no avanza nadie, pero él mete el carro, simplemente para estar alante tuyo, no me friegues, es para fregar paciencia, no más, y también me ha pasado, en el Jockey Plaza, que en teoría, es uno de los centros comerciales, es el más grande de Lima, más grande de Perú, y siempre, en cualquier centro comercial del mundo, va a ser difícil estacionarme, obviamente, depende de la Navidad, pues imposible, pero a veces hay, el de que tú estás viendo, de que por ejemplo, vas a estacionar en el centro comercial, ves que alguien está retrocediendo, entonces, me sobreparo aquí, pongo mis intermitentes, me sobreparo, espero a que salga, y entro yo, y a mí me ha pasado, más de una vez, en toda esta vida, de que lo mismo, el carro, ya está saliendo, sale, yo, ok, voy avanzando despacito, y delante mío, o sea, de mi lado izquierdo, suponiendo que voy a estacionar por la derecha, de mi lado izquierdo, aparece así como ese sonidito de la llanta, aparece, y se mete, y me gana, oye, ¿y qué? si yo me iba a meter, y yo estaba con mis intermitentes, estaba esperando que salga el otro, y tú vivazo, vienes y te metes, o sea, no seas fresco, eso hay, y se hacen el loco, oye, yo me iba a estacionar ahí, mira, depende de cada uno, si te gusta perder tiempo, cuando a mí me suceden cosas así, y ya por la voz, ya me estoy molestando, pero cuando me suceden cosas así, yo como que ya, me pasó este momento, ya me busco otro piña, como hay gente que se baja, y te arma la pelea, y por qué, que no sé qué, y lamentablemente, hay algunos conchudos, de que se ponen, se molestan así, súper fuerte, gritan, insultan, y están con sus hijos ahí, o la otra persona, tiene sus hijos ahí, o sea, también hay que ser bien, hay que pensar un poquito, antes de decir, o hacer las cosas, porque hay algunos que se agarran a golpe, sobre todo he visto, los choferes de cómics, o de cobradores, que se bajan, y se agarran a golpes, a veces por una tontera, y es peligroso, o sea, no sabes, justo lo que comentaba el pistolero, este de independencia, tú no sabes en qué momento, alguien te va a sacar un arma, así hemos llegado al Perú, en qué momento, no sé, pero así hemos llegado, la señora de Claro, claramente, es un ejemplo de conchuga, que se cree con derecho a todo, y la verdad, ese es el tipo de personas, ya lo dije, pero me molesta, me fastidia, ese tipo de personas, que se creen con derecho a todo, que yo dije, que yo sé, la vez pasada, estuve en el banco, es de esos bancos, que hay que hacer cola, no hay que esperar, no es papelito, y te llaman, no, hay que hacer una cola, y una señora vino, éramos, ponte, 10 personas, yo estaba en el puesto 6, ponte, y una sola cajera, estaba atendiendo, al menos los que estábamos ahí, y no te queda otra, cuando hay fila, esperas, y vino una señora por atrás, y se puso adelante, al lado de la cajera, señorita, yo vine hace un rato, y tengo un reclamo, y comenzó a hablar, y le interrumpió, y le interrumpió, por favor, espere, que termine a atender a este, que tiene al otro, y la gente ya comenzó a quejarse, señora, haga la cola, no, pero yo vino ese rato, que no sé qué, y me ha atendido mal, tiene que hacer de nuevo, no sé qué, no sé qué, y se arma la pelea, el volondrón, y estamos perdiendo tiempo todos, y bueno, finalmente la atendió a la señora, ahora que se calle la boca, porque habla, hablan con una actitud, como que yo soy superior a todo, o sea, ni siquiera es una persona sencilla, es una persona super, y que se cree superior a todo, yo sé más, tú no eres nada, a mí me importas un comino, tu tiempo, que se yo, tú espérate, hay toda esa, esa vaina, también tenemos el conchudo, y la conchuda, yo creo que más el conchudo, yo no es un tema de sociedad, de no sé qué, del sacavoltero, el que le salga la vuelta, a la mujer, a los hijos, porque yo creo que cuando se saca la vuelta, no solo es a la mujer, sino también es a los hijos, a la fidelidad, le saca la vuelta a la fidelidad, digamos, y, pero, ok, ese es un tema personal de cada uno, pero el conchudo, es el que quiere mantener dos casas, dos o tres casas, quiere estar en dos, tres, y ir a dormir hoy día en una, el otro día en otra, que es que se toma un hotel, ya, ese es un conchudo de miércoles, así de fácil, o sea, eso no existe, si tú ya no quieres estar con esta persona, te separas, te divorcias, lo que sea, y es un tema personal tuyo, pero termina una cosa, y empieza otra, ¿no? una cosa, una cosa así, pero depende de cada uno, el conchudo, el que usa, lo estoy leyendo, porque apunto todo siempre antes del podcast, el que usa lo que no es suyo, puntualmente, y lo hacemos todos, todos somos unos conchudos en nuestro trabajo, que como es que tira de primera piedra, el que jamás usó el internet del trabajo, el wifi, o el internet de tu máquina, lo que sea, para cosas personales, para revisar tu twitter, tu facebook, mira, el internet de la empresa, no está para eso, no se paga para eso, se paga, salvo trabajes en, en redes sociales, o en algo de medios, y que se yo, y tengas que revisar contenido web, está perfecto, porque estás haciendo tu trabajo, pero si, te pones a revisar tu facebook personal, o cosas personales, o te pones a imprimir, yo jamás me voy a olvidar, que en un trabajo, encontraron, se estaba haciendo un tema de inventario de impresoras, había un proyecto que iban a cambiar, no me acuerdo bien, si iban a alquilar, en vez de tener propios, iban a alquilar impresoras hp, eso fue hace muchísimos años, no se si ahora, las empresas hacen eso, y se alquilan impresoras, y estaban sacando, un conteo de cuantas impresiones, se saca al mes, al año, y descubrieron el ranking, que usuarios imprimían más, y había una persona, que imprimía libros, y le sacaron, el libro más grande, que había impreso, creo que era las 50 sombras de Grey, que tal, es una chica, que tal conchuda, por favor, esta no es, hay que tener cierto respeto, el trabajo, no es tu casa, hay gente de que hasta, se saca los zapatos, yo eso no lo entiendo, es tu trabajo, no es tu casa, justo decía que los millennials, quieren trabajar, decía la frase de, los millennials, quieren trabajar en su casa, como si estuvieran en el trabajo, quieren estar en el trabajo, como si fuera su caso, ese tipo de cosas, que suceden, pero, hay que saber, hay que saber hacer las cosas, yo he visto muchos problemas de gente, porque estará mucho en Facebook, ha bajado juegos, y que se yo, yo entiendo que hay mucho tiempo libre, pero hay que también ser, de manera inteligente, con el contenido, no me voy a poner a bajar un jueguito, cuando puedo leer algún contenido, algún libro relacionado a mi carrera, ay que aburrida, que no se que, mira, esa es tu vida, si te aburre leer algo relacionado a tu carrera, alguna certificación, algún curso, o sea, hay un problema ahí con tu carrera, claramente, importante, como siempre, el conchudo, que se queja de todo, y no hace nada, mira, para quejones, estamos todos, entra a Twitter, no importa de que país seas, ahí está, el quejón, ahí estamos, ahí está el, dice, ay que hace mucho calor, mira, toma esta agua helada, o algo, o sea, que tuiteando, que vas a, que vas a sacar, muy frío, es, el que no ayuda, conchudo, puntualmente me pasó hoy día, ya lo había comentado en otro podcast, ni me acuerdo que tema era, pero, la que no ayuda, la conchuga, la que no ayuda, y hoy día, como saben, estoy haciendo esto del detox, y eso, yo estaba con, todo el mundo me decía, oye, pero eso te va a empujar, empujar es, este, hacerte correr al baño, y no, la verdad que no, no me ha, hecho correr a ningún baño, pero si estás tomando más agua, así que el agua, obviamente te hace, al, el riñón produce más líquido, para no decir pichi, y la cosa que yo al baño, así me doy apurada, no corriendo, eso me hago tampoco, no, pero llego, no me doy cuenta de la tapa, ahí me siento, y la tapa estaba moja, está pichada la tapa, o sea, yo creo que eso es lo peor, que puede pasar, y yo me acuerdo que cuando lo comenté, decía de que en mi trabajo, o en otros trabajos que he estado, que en teoría somos, gente de clase C, B, A, gente con masters, con PhD, gente con super títulos universitarios, perdón, títulos, el puesto laboral, me refiero al puesto, a la posición, digamos, managers, gente, directores, qué sé yo, y entras a un baño, y está pichada la tapa, o sea, tiene que haber estado parada, no entiendo, yo no entiendo, o hay algún hombre que haya entrado, quizás, no sé, hay alguno, en un, alguien ahí, un trans, en trance, un trans que entró en trance, porque tampoco se ha cuidado, de haber dejado orinar la tapa, y yo lo dudo de los trans, de que tiene que haber sido alguna mujer, por eso dicen que las mujeres, no somos tan cochinas, ponen ejemplos que, no sé, yo creo que un hombre, tendría que entrar al baño de mujeres, para ver realmente, en fin, y pichada, pues, pichada la tapa, y yo me senté en la tapa pichada, y un asco total, hay que limpiarse, y todo el asunto, más allá del tema de, ay, qué asco, hay enfermedades, y cosas que puedan pasar, en fin, nunca sabes con quién está, pero voy a ese hecho, o sea, no seas conchuda, porque encima, que estás, digamos, orinando de la manera que no es, limpia, limpia, tú puedes ensuciar lo que a ti te dé la gana, dentro de tu casa, fuera de tu casa, pero limpia, pero preocúpate, así como el de la basura, que el que bota la botella, por la ventana, el papel higiénico, o sea, tenlo ahí en tu bolsa, después lo botas, buscas un tacho, y ya está, ¿no? o sea, conchudos, y hablando de eso también, del lado de los hombres, conchudos, bueno, es una ventaja, pero igual conchudos, no sé si han visto bastante, yo como ando en bicicleta, corro, salgo a caminar, veo bastantes cosas a mi alrededor, de líquido amarillo, bueno, es pichi, alguien por ahí, y la botó ahí, o bastantes, esta semana también, que estuve andando en bici, y estuve pasando por el estadio monumental, que es el estadio, el equipo universitario, y varios taxistas, se ponen ahí, como para hacer hora, para dormir, y para orinar, o sea, la cantidad de nepes, que he visto esta semana, no quiero ver, no quiero ver, impresionante, la cantidad de gente que orina, por eso siempre digo, que todo alrededor del estadio, huele a pichi, huele a berrinche ahí, porque todo es pichi, las taxistas que están orinando, todo el día, y más el solazo que hay, no es agua, que se evapora, y ya está, si no se cree, hay un olor, y que se, un poquito más viscoso, que el agua, en fin, ya saliendo de la pichi, también tenemos a la conchuda, que es la gordita, que se pone leggings, hay mucho, hay mucho, mucho de eso, y leo bastantes comentarios, que dicen, mira, es un tema, muy debatible, eso de la gordita, que se pone leggings, o el gordito, que se pone el polo al cohete, o la camisa, que le está así, explotando el botón, o sea, mira, la verdad que hay de todo, y la verdad, que yo no creo, que esa persona, la esté pasando bien, solo por si acaso, conchudo, el que le sube el precio, para ganar más, ¿no? el taxista, que te dice, no yo no voy, o te cobre el doble, yo me acuerdo, que el día que tuve, me entreviste en la embajada, en Estados Unidos, como la embajada, no hay donde estacionar, fui en taxi, y de ida, alguien me llevó, pero de regreso, y yo vivo relativamente cerca, menos de 10 kilómetros, y me quería cobrar 15 soles, que es algo de 4 dólares, más o menos, y yo dije, es un robo, ¿cómo vas a cobrar 15 soles? es tu flojera, me estás cobrando tu flojera, 15 es demasiado, y un máximo era para pagar 7, 8 soles, así que no freguen, bueno, conchudo, el que vive de mantenido, ¿qué haces 40 años viviendo con tus papás? es otro tema debatible, que muchos dicen, no, pero yo estoy viendo, ahora que mis papás son mayores, y no pueden, o sea, quiere decir que tú vas a vivir con tus papás, jamás vas a tener una familia, jamás vas a poder estudiar, jamás vas a poder irte a otro lado, a otra casa, porque vives para ellos, no, ok, ese es tu vida, es tu problema, pero lava los platos, pues hijito, o sea, tanto defiendas a tu mamá de 80 años, y te estás lavando el calzoncillo, ya pues, o sea, conchudo, si quieres vivir con tu papás, yo no tengo un problema, o sea, vive con tu papás todo el tiempo que sea, pero ayúdalos, ayúda, es importantísimo, eh, y mantenido, por otro lado, tenemos el, ah, vas a ayudar a tus papás, y cuando digo ayuda, es también, no solo cosas de la casa, la casa no se limpia sola, la ropa no se lava sola, pero también, el tema económico, ok, no quieres lavar tú, contrata una enfermera, contrata una empleada, ok, y paga, y el mantenido, que es el, el que vive de la mujer, o el que vive del hombre, ahí de los dos lados, ah, de que, la típica siempre la que revoluciona más, es el tema de la mujer mayor, que mantiene al chivolo, cuando una señora de 50 años, que está saliendo con un chiquillo, de 19, 21, que se yo, y le paga todo, y le compra cosas caras, y que se yo, este, ese es el mantenido, no, ese también yo creo que es un conchugo, porque ese es el oportunista, eso es lo que pasa, hay de todo, de mujeres también, el viejo de 70 años, y la chica también de 21, créanme, que no creo, créanme que no creo, que la chica de 21 años, le esté pasando tan bien, es así como, hay una película de Adam Sandler, con el niño, hay uno que era, que era abogado, y que había dejado, y que había un niñito, que él lo quiso adoptar, no lo quiso, que era su papá, Sunny se llama, el protagonista, que es Adam Sandler, y la mujer lo deja, por eso con un viejo, una persona mayor, y él le dice, ¿cómo puedes disfrutar, estar con alguien, que tiene las bolas de rugaz, o que, por sí, era mucho mayor, muy viejito, o sea, ¿cómo puede alguien disfrutar? yo creo que, no la debe estar, así como la gordita con los leggings, o el gordito con la camisa reventando, esa chica, cuando tiene ese viejo encima, créame que, no creo que lo esté, disfrutando tampoco, conchudo de que espera, que todo le hagan, en el trabajo, en la vida, en lo que sea, que todo, que le traigan, que le sirvan, que le hagan, mucho, me acuerdo, en la universidad pasó una vez, de que había un chico, de que, me acuerdo que, la típica de hacer grupos, y me acuerdo que no conocía a mucha gente, así que armamos, con los que estaban a mi lado, y que se yo, y casualmente estaba este chico a mi lado, jamás, para el trabajo final, jamás se presentó, a ninguna de las veces que nos reunimos, jamás mandó el slide de su parte, yo le tenía que hacer, varias, este, durante todo el curso, pues no, todo el ciclo, y a fin del ciclo, había el trabajo final, que pesaba por un montonón, y podía definir, tu nota, para saber cuánto, por cuánto te ibas al examen final, y este chico, jamás presentó nada, y yo me cansé, de este conchudo, y le dije al profesor, de que no había participado en nada, en todo el ciclo, y que se yo, y le puso cero, en la, de nota, y este valía como por cuatro, en la tarea académica, una cosa así, y al final, se iba al final, al examen final, se iba como por más de 20, en Perú tenemos la, las notas de cero a 20, se iba por más, pasas con once, se iba por más de 20, o sea, porque yo le dije al profesor, se jalara el curso al chico, y está bien, esas son las cosas, que se deben hacer, con la gente conchuga, o sea, este, fui la, la que, la mala onda, que hizo que jale, pero nada, chambea, o sea, no seas conchugo, tienes que dar algo, algo aparte, o sea, ni una sola vez, más ni una sola diapositiva, no molestes, y así llegamos a esta, este, terminamos, este podcast número 26, esta semana, simplemente con una reflexión, que la vida no es fácil, hay que aprender a vivirla, y aparezco sus ideas, bueno, nos vemos la próxima semana,